Y yo tenía aquí esto apuntado, así como algo que estoy pensando, el poder divino de la naturaleza. O sea, la naturaleza se vuelve metafísica, porque acordémonos que la derecha es creacionista. La nueva derecha, cristiana, más ciencia, Dios es un arquitecto, un relojero que inventó todo y lo creó tal cual. O sea, Dios hizo las moléculas y los átomos. O sea, acepto la ciencia, pero todo lo hizo Dios. Y Dios hizo las fórmulas matemáticas para que todo funcionara. Entonces, reinterpreto todo el discurso de la ciencia para que quepa en mi idea pedorra de a la nieva. Y entonces resulta que todo queda perfecto. Y entonces, claro, tú estás siendo antinatural. O sea, eres irreal. Como puto, pero como trans, como torta, sos un fantasma en términos lacanianos. O sea, yo soy un fantasma porque de una manera me estoy autoengañando. Estoy engañando incluso a mi XY. Estoy engañando a mis genitales, a mi cerebro. No sabemos qué parte de mí está engañando a mi cuerpo biológico. Porque siempre lo que piensa la derecha es que la cultura está pervertida. Entonces la cultura pervierte la naturaleza y la vuelve antinatural. Nunca te explica cómo sucede eso. Porque todo es una fantasía, obvio. Pero es una fantasía habilitante. ¿Qué es pervertida la naturaleza, no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo se pervertía de la naturaleza? ¿Qué pasa mágico? ¿Haces que los átomos se modifican? ¿Entonces haces que hagan algo que no deberían de hacer, aunque esa fórmula se escribió en el Big Bang o en el Edén? No sé dónde Dios escribió, porque es arquitecto y relojero y es todo. Aparte si algo es natural, no se debería porque es pervertido, digamos. O sea, no debería tener la cualidad de pervertirse. No debería tener todo destino que sea natural. Que sea eso. Entonces, si se puede pervertir es porque tan natural no era. Entonces, exactamente. Y la cuestión es que los más compasivos, digamos, la gente más compasiva, más de Merch del Bien va a decir, bueno, es que está enfermito, es que es puto porque está enfermito. Pero lo queremos igual. Pero lo queremos igual, lo aceptamos. Pero también hay una desrealización de la enfermedad. O sea, la enfermedad está ahí porque la puedo ver, obviamente, porque la gente ahí en el hospital, o porque yo entiendo que esto es una enfermedad, es una condición, lo que sea. Que condición no puede ser enfermedad porque no se cura, ¿no? Como dice el dos industrias. Pero la veo, pero la veo como si no estuviera ahí o como preferiría que no estuviera. Por ejemplo, la gente también está, dice, ay, bueno, puedes ser puto siempre y cuando no me afecte. ¿Cómo? Que lo hagan de puertas para adentro, ¿no? Yo no tengo problema, pero adelante mío no. Pero no adoptes. ¿Qué pasa? Pero no enseñes a otros que puedan ser hijos. ¿Cuál? Y no te cases. Bueno, el matrimonio me parece una cagada, pero también me va a molestar que me digan, ay, no puedes hacer esto, yo puedo hacer lo que se me da de canta. Y no me vas a decir. Pero, ¿cómo es que no quieres que te afecte? Es como hay... Sé feminista... ¿Por qué te afecta, aparte? ¿Y qué es lo que te afecta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te afecta tanto? Te lo artigo en la cola. Cuando vos decís esto de que cuando jodés con lo del fantasma lacaniano y decís que sos como irreal, ¿es en esa diferencia que hace Butler con el ser oprimido? Cuando diferencia como el ser oprimido y el ser irreal, como que el ser oprimido en algún punto estaría hablando, o sea, estaría dando cuenta que previamente entonces hubo un sujeto ahí. Y como que el ser irreal, como nunca logró el acceso a la humanidad directamente. Sí, o sea, no es que no lograste el acceso a la humanidad como que, digamos, como es un acto performativo decir, se te concede el acceso a la humanidad. Existes, obviamente, porque te puedo tocar y te puedo golpear y de hecho también existes que hay toda una violencia hacia esos cuerpos con una intención de que no existan. Entonces, yo quiero que seas irreal. Pero como no eres irreal, como no puedes irreal porque es una fantasía ideológica y yo te voy a hacer irreal, ¿cómo? Puedes ser desde violencias más institucionales, más simbólicas, hasta las violencias más grotescas y más, ¿cómo decirlo? Como hiper-tanatopolítica de te asesino, te descuartizo y te tiro al baldío. Ese sentido de lo irreal, o sea, y también es, digamos, no sé. Porque lo real es lo humano, entonces... Lo real es lo que está bien, lo bueno. Pensemos así, Platón. La forma platónica que se acerca, o sea, la permutación de la forma platónica que más se acerca a la forma platónica. Nunca va a llegar a ser la forma, pero se acerca lo más posible a ese ideal. Pero como yo, como puto, o sea, no solamente no me acerco, o sea, hago todo lo opuesto a la forma ideal que debe ser un hombre, bla, 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 un hombre. Entonces, existo, pero no del todo, o existo, pero existo de una manera equivocada. Entonces, soy un... soy irreal. No sé si me explico, o sea, es un sentido... Y es lo que él decía cuando hablamos en la sesión pasada, que él hablaba del truth o del sentido figurado. O sea, es una figuración donde yo hago como si fuera como un acetato, digamos. Es como un como si. Sí, como un como si fuera así. Y hago una figuración, como te digo, el ejemplo de abortera, mata niños, puto, pedófilo, digamos. Entonces, es una persona que no debería existir en la organización social del mundo y en la organización natural, pero sin embargo existe. Entonces, es algo que me irrumpe, dice Boto en el segundo capítulo este de deshacer el género, bueno, de la introducción, perdón, la sola existencia de esa persona pone en jaque, o sea, interrumpe mi existencia. Por ejemplo, yo, los tipos machos que se enamoran de chicas trans hermosas y luego las culpan a ellas de que ellos se enamoraron de ellas o que las desean, ellas son las culpables de ese deseo porque ese deseo que ellos sienten por ellas hace que ellos ya no sean hombres. Entonces, el deseo de desear a una mujer trans o a un puto o a una torta te desrealiza y como no aceptas esa desrealización, tienes que matar ese cuerpo porque la única manera de que tú seas real es que el otro cuerpo no lo sea. Porque claro, esa es la dialéctica, la dialéctica. Y luego la gente defiende la dialéctica como, no, no, la dialéctica no sirve para pensar. Sí, pero la dialéctica... Sí, no sirve para actuar también. También. No está sirviendo en este momento. No está abstracta, es performativa. De nada, esto al principio, ¿no? Pensar la performatividad como que nos toca a todos, digamos. Porque Butler da el ejemplo, o sea, ella lo demuestra con, en el caso de los y las trans. Pero esto nos toca a todos, lo que ella te está diciendo es, bueno, ok, esto que pasa da el ejemplo de que esto se puede actuar y que todos lo estamos actuando. Si a un tipo que tiene autoridad le contestas, vas a tomar una posición que no te corresponde, como le damos con Joan Rieger, cuando ella dice, bueno, no, no, no estoy castrando. O sea, como que se disculpaba cuando quería ocupar el lugar supuesto del lenguaje. Que dice Butler, entonces ya en la matriz heterosexual, ella tiene que disculparse y hacer estas aclaraciones de, bueno, no es que sea lesbiana, pero quiero ocupar el lugar del hombre, pero no desea una mujer. Bueno, ¿por qué estamos construyendo esta masculinidad? Y que también me gustaría, como pensáramos, en los feminismos TERF. Que yo le pregunté a Saja Valencia, bueno, ¿qué piensas de lo que dijo Butler que no son verdaderos feminismos? A mí no me gusta usar la palabra verdadero, o sea, la diferenciación verdadero-falso, porque si se dice feministas, son feministas, porque el feminismo no es perfecto, puro. Sí, porque me parece que si no caemos el esmo de verdadera mujer, no verdadera. Entonces, pensaba esto de los feminismos TERF, que es un feminismo muy choto, ¿por qué? Porque producen su feminismo a partir de no ser hombres, es un feminismo muy frágil, entonces si tu único, todo tu feminismo se sostiene en que no eres hombre, o peor aún, que no tienes pene, que el feminismo es el oro de poca monta. O sea, porque una cosa, que es lo que me gusta mucho que dicen los silvestres, o sea, pensemos en feminismos empoderantes, u otra palabra que tú quieras, donde nos poseemos de nosotras mismas, y producimos un feminismo no es de la vagina, no en contraposición al tipo que se vaya a la mierda el macho, si quiere ir a la marcha que no vaya, que se pudre, que se suicide, que haga lo que quiera, no me interesa. Yo estoy produciendo otro feminismo más potente, que no tiene que ver si es el macho o no el macho. No, tiene que ir contra las opresiones, cuando ya manejás desde ese lugar de ir contra las opresiones, ya no es la mujer con vagina, ya es las trans que son mucho más oprimidas que vos, o sea, las trabas, es no binario, o sea, son muchas, o sea, encontrás una población, las negras, o sea, tenés una población que... Que conste que no es, que hay, pobrecito hombre, no se trata de eso, más bien, o sea, no es eso, sino que no es no construir todo tu movimiento a partir de no ser una cosa, no ser la otra, porque sigues hablando desde la negatividad, entonces nos creemos descolonizadas y al contrario, estamos reiterando y reificando la misma estructura, que entonces, bueno... Gracias por ver el video.